Están invitados mañana a cenar aquí en Palacio, empresarios, para que nos ayuden a la distribución de los boletos para la rifa del alión presidencial. Además, ya saben de qué se trata, no es nada más la cena, o sea, con todo respeto y cariño, no es por los tamaritos de chiquilín y el chocolate, que también es suculento. Es para que se adhieran, se sumen, nos ayuden, como una especie de compromiso, pues van ellos a poner, si nos van a ayudar, con cuántos boletos, qué cantidad y una firma de compromiso. No hace falta la firma realmente, con la palabra es más que suficiente, pero para saber quién es quién. Vamos a tener ya la reunión, es una cena con empresarios, yo mañana les voy a informar cuántos compromisos de venta vamos a tener de distribución de boletos para el alión.